al mis que los amigos como están un salto de parte de mejor con la de paradox rip o un mazo de acero la verdad veo a tener un poquito de este es el mando de aegis al cuento de un premio que permite tener un año de poco ex año de poder pega 120 y tiene para hacer un fase 2 pues la verdad está bastante decente bastante razonable y claramente el cual te permite pegar 70 por cada premio hayas retomado que hayas tomado recibido 220 con dos energías para hacer un pokémon hace 2 330 debilidad a fuego el cual nos está utilizando recibo año porque está bien para acertar partidos lo que vamos a buscar amigos es para alrededor de pone cual ya saben a doble ahí a x la pero nosotros vamos a hacer algo primero porque que está haciendo un pito de aquí y yo se juega se pone la banca o como pokemon activo para dos cosas si tú lo pones como el pokemon activo lo puedes utilizar para tanquear un golpe ponerle por ejemplo una energía utilizar la tm vamos a dar la tm cuando tú gustes esa soledad regresa el paso esto puedes poner lo cual te da mucho juego también le puedes equipar cuando tú puedas alrededor de evolución al temien para atraer los objetos puedes utilizar piedras de forestal una de las otras es ahora forestal cuando ya lo regreso paso por qué lo mejor uno porque piso te sirve para ponerlo retirarlo también sirve para la piedra o sea anderson con el hombre no te deja su sentido dominio se queda ahí para que la gente tenga órdenes del jefe y de venza pero pillo tampoco te da un partidario son diferentes porque al utilizar la evolución pues vamos a tratar de volver a doble o a x la acceder estemos pues nos van a dar el modo como bastante bastante bien vamos a utilizar también algunos objetos que ustedes ya conocen el cambio la pista a tres caramelos raros para pasar directamente a la fase 3 ni doble base de batalla vi hablamos de los estadios tendrá blanca cima nos va a venir de días porque nuestro nuestro más o solamente no pero vamos a jugarlo cuando muy vamos a jugar a de miel para el por objeto herramienta cuanto herramientas como así siempre defensiva vamos a utilizar la de zapato la evolución realmente el sello forestal así que tenemos donde vamos a jugar a cromo que es partidario un pueblo en cuantos se refiere a caramelos raros a carácter lo raro y luego vamos a utilizar un poco más con esa energía colora hasta el ataque con esta situación que favorezca también nos va a utilizar a ojo y que es la snow colora pero legis las defensas así que para sus tres de costa de retirar tendrán o cartas para cambiar de poca en este caso son las cuatro nos va a estar doble el mazo creo que es simple de jugar hay que jugarlo lo mejor que pueden hacer ustedes para aprovecharlo aprender jugarlo con fácil además son los de desde llegar y quieras poner los asuntos sobre la mesa aquí es de oiga buenas tardes no te pones a la defensiva ahora el mazo se puede jugar a turno 2 porque porque con debió puedes hacer pase de batalla v y evolución pero el turno 1 sigue siendo en este caso que esta mano que hermanos son todas de chiste como de broma no vamos a salir la sabía paso eléctrico No voy por el video Nos quedamos sin robo el siguiente turno Porque no tengo ni partidarios Amigo, ¿cómo andas? Oye amigo, bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? Estás de control de macho A ver, ápilame otra vez Grítame ¿Cri? Hola ¿Cómo andamos? Bien, hace rato andaba por aquí Pero como no me contestaste Me fui a hacer mis pendientes También me ando haciendo bien pendientes Desde hace rato Aquí andamos Trolleando Pero ya sabes Sí, vine un robin Es que prendí la compu Creo que me fui a sentar Voy a dormir tantito Triste esta vida La vida de una ardilla Una ardilla como yo ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mister y nene Mister y nene Mister y nene Déjalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mobile Directo Troll Siempre ¿Hay drogas activos de Pokémon? Los últimos Gato pelón Pasa Pasa Sorpresa Espera la vida Te podría prender un poco de ti Mira, a pesar de todo Hay que ser positivos Hay drogas Creo que son unos cuantos sobres Tres sobres Las promos Gatos pelón Me da miedo Me da miedo que tiene Energías eléctricas Vaya a bajar un picho Desmadre eléctrico Vaya a culear O que me haga órdenes Ay, desgraciado Miso Por hecho La 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 Darle todo eso A la Madre Sálvame Mister y Te hizo algo No te lo ha visto ¿Qué está haciendo? No metí Este pan ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué imbécil! Puse el estadio primero, ¿verdad? Amigos, soy un completo imbécil. Puse primero el estadio y luego quería... ¿Por qué no puedo activar la pinche habilidad? Porque puse el pinche estadio primero, men. Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. ¡Bárbara! El bárbaro. El bárbaro. No, el bárbaro. Sí. ¡Ah, men! Dos pinches pases de batalla vi para encabronarme. Lo que todo el mundo quiere. Pero no... Era pinche mano, ¿no? Ya lo retrasé con los... ¿Con honor a su? ¿Qué traes? Dime, pero pues es pinche... Esos son para turno 1, no para turno 10. 1-10. Aparte ya descarté las ultra bolas. ¿Cómo te gustan tus bolas, amigo? ¿Ultra? Grandes. Como las albóndidas con huevo. Ah, sí. Las... Que luego la gente le pone huevo a las albóndidas, ¿no? ¿Tú lo comiste, sí? Pues yo cuando era niño, este... Les decía huevundis. ¿Y las que no tenían huevo? ¿Sabes que le ponen luego gente... La gente les pone queso crema? O de plano no les pone nada. O una verdura. Yo le pongo... Las albóndidas las relleno, bueno... Con el huevo cocido. Y... Les pongo papas. Y con esto. Sí. Son sabrositas. Es que es un poco más normal. Más sencilla, ¿no? A mí me decían que se les pone huevo para que... O sea, se mantengan redondas. Pero igual, sin huevo se mantienen redondas. Sí. No. ¿Qué decían? Pues la verdad no sé qué tan real sé. No sé qué tan cierto. Yo me creía en las cosas. ¿Eras feliz? No lo sabíamos, man. ¿Cuáles son? Acá vino a saludar y... Estaba recibiendo los drops. Qué bien. Hoy me tenía que llegar mi... ¿Ajá? Se tenía que llegar mi carpeta, pero... Acá respeto. Lástima que no tengo... Una mano... Sabía que iba a hacer eso. Si me lo vence... Estaría el jodido. Yo la verdad no le pegaría. Más para... Esto es todo lo que le queda. Hola, Lástor. Sí, siempre me ha gustado, men. ¿Quieren que les enseñe...? ¿Andas viendo el stream, Mystery? ¿Qué? ¿A qué, mija? Es una elite trainer box. Les voy a enseñar. ¿Ah? Ya no tengo la de... Esta. La de... Esta es la de... También viejita es la de... Ah, no, tan viejita. Esta es la de... Esta es la de... Ah, tengo tabela de Poké Perdón, pero fino, ¿no? Tal vez sea cartón, pero es cartón fino Vamos a ver Vamos a matarle al pinche Pidgeot Que ya le gustó pegarme con sus Pidgeot ¡Se lo prohíbo! ¡Coco! ¡Tengo poluciones de paldeas! ¡Ah, esta la tengo! ¡Soluciones de pal! Por todos los Alleyyuk que asesinaste ¿Y por todos los Namekusein que mataste? ¿Te dice Goku? Sí ¡Qué random, mía! ¡Huy ok! ¡Exterminado! Esta es la de Llamas de Opsi Las nuevas, las de Paradox La del pasado Esta es la de Llamas de Opsi Música Estaba jugando De momento nada está en huesas Música de momento y todos los que nos enseñaste ese día también chicos donde estas? Una pinche Es que ahora si ya me cuesta Más que bajo Una energía este Tiraba una energía Jet Y ya está ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno este sería el mazo de a x yo realmente si considero viable a girachis les gusta lo pueden cambiar por un mini tienen que les falta otro pero en este marzo no te molesta ser 12 mulligans porque le vas a castigar antes el mazo está bien ahora viene la pregunta m vale la pena armarte el mazo este es un paso que principalmente va a salir para dormir pero probablemente ya tengo tienen algunas copias quieren terminar prácticamente todo viene aquí el mazo es es barato en físico es barato y es divertido es muy barato en el juego pues muy probablemente tengas copias porque le tiraste varios sobres a paradox y tienes es utilizarlo la verdad es competir ahora yo no le metí a pool persona por esta moneda al más ola hay más hay opciones más eficiente tal vez más fuertes que cuesten lo mismo yo me esperaría a ver qué qué tanto cambian este paso que sea débil a nada no hay pasos juegos en él por el choriza radia puede pero es que adiante se puede madre no resiste al radio también se podría molestar bueno el mazo es que puede utilizar en común o gastaría por verlo pero pueden terminar bueno pues espero les haya gustado mis no se les olvide dejar su like compartir los esperamos en los momentos de todo por parte hasta luego hasta luego